Tradiciones de México, las prácticas que hace nuestra cultura. México es uno de los países del mundo con mayor diversidad cultural. Es mundialmente reconocido por su gran y extensa variedad de tradiciones, costumbres e historia. Además de sus inigualables zonas turísticas, arquitectónicas, gastronomía y la hospitalidad y calidad de su gente. Es así como la gran variedad de visitantes de todo el mundo quedan cautivados por lo impresionante, magnífico y mágico que es México. Sin importar la fecha en que nos visitas, podrás encontrar diversas tradiciones en cualquier sitio, pueblo o estado de la república. Tradiciones de México, las prácticas que hace nuestra cultura. Celebraciones en México hay muchas. Una de las más importantes es conocida como el 5 de mayo. 5 de mayo. La batalla de Puebla tuvo lugar el 5 de mayo de 1862, cerca de la ciudad de Puebla, México, en el ataque y defensa del fuerte de Loreto y el fuerte de Guadalupe durante la invasión francesa a México. En México se conmemora el 5 de mayo, pues fue una importante victoria mexicana con la resonancia global, pues venció al ejército más experimentado y reputado de la época. En 1861, después de la larga lucha conocida como la Guerra de los Tres Años, México estaba en pésimas condiciones económicas y políticas. Tenía una enorme deuda con España, Francia e Inglaterra. Por ello, Benito Juárez, quien recientemente había sido elegido presidente de México, declaró una moratoria que duraría dos años, o sea que acordó no pagarles durante ese tiempo para que México pudiera reponerse. Esta decisión no gustó a las naciones extranjeras y así los franceses, españoles e ingleses vinieron a México con el fin de cobrarle a la fuerza la deuda. Luis, ¿sabes cuál es una de las festividades religiosas más importantes, aparte del Día de la Virgen de Guadalupe? No lo sé, María, ¿la Semana Santa? Exactamente. Procesiones de Semana Santa La representación de la Pasión de Cristo, o mejor conocida como Semana Santa, es una práctica llevada a cabo durante muchos años, desde antes hasta la actualidad. Además, es realizada año con año para simbolizar la muerte de Cristo, siendo una de las prácticas religiosas más importantes de la religión católica y cristiana. Prohibida a finales del siglo XVIII por ser considerada una fiesta hereje, siendo todo lo contrario, es un lapso de tiempo en donde todos los católicos y cristianos acompañan a Dios en la Pasión, Muerte y Resurrección de Jesucristo, y esta es representada de diversas maneras en distintos estados de toda la región. Pero, hay ciertas zonas que son reconocidas por las acciones y representaciones que realizan a lo largo de esta semana, por ejemplo, en Iztapalapa, o en Teburichic, en Chihuahua. Generalmente, esta celebración es muy variada, pero siempre es llevada a cabo e iniciada el Domingo de Ramos, continuando con los Viernes y Jueves Santos, así como el Sábado de Gloria, para finalizar con el Domingo de Resurrección. En Iztapalapa, esta práctica tuvo origen durante la época virrenal, a base de la motivación y deseo de los frailes franciscanos de evangelizar a los nativos mediante el Teatro Evangelizador, catequizando a los indígenas en la nueva religión cristiana y católica. En la actualidad, Iztapalapa es una destacada por las procesiones vistosas en los ocho barrios del pueblo, encabezados por estándares, fanfarias, trompetas y en especial por la corte representativa de la historia, los apóstoles y la figura de Jesús, seguidos por las vírgenes, el Sanedrín, los hebreos, la corte de Poncio Pilato y las huestes romanas. En primer lugar, se lleva a cabo la celebración del Domingo de Ramos. Las procesiones se llenan de palmas y son encabezadas por la imagen del señor de Jerusalén, que es llevado en andas. Después, llegado el Jueves Santo, la procesión sale hacia las ocho barrios del pueblo, escenificando la vista de las siete casas, para que después Cristo haga escena como prisionero y es encarcelado. El viernes es quizás la parte más representativa, debido a que es la recreación del Vía Crucis, ya que Jesús es crucificado. Los apóstoles y demás actores realizan la procesión acompañando de los nazarenos, quienes con su corona de espinas cargan su cruz. Finalmente, el Sábado de Gloria y el Domingo de Resurrección, en donde se celebra la representación de la Resurrección de Cristo, la presentación ante los apóstoles y la Ascensión del Señor. Uno de los principales referentes a la cultura mexicana que ha inspirado a grandes personas es conocida como la Lucha Libre Mexicana. La Lucha Libre Mexicana Es un deporte que ha sobrevivido el paso del tiempo y que constituye un legado de la cultura popular en el país, ya que su mezcla de deporte y secuencias tratales hacen de la lucha mexicana una de las variantes más interesantes del género. Si bien los inicios de la lucha surgen con los griegos y con la inclusión de los Juegos Olímpicos, los pueblos mesoamericanos también la practicaban, los guerreros se ejercitaban a través de enfrentamientos, principalmente cuerpo a cuerpo como se han cubierto en algunas esculturas de guerreros olmecas. Las primeras funciones de la lucha libre en México suceden a mediados del siglo XIX, durante la época de la intervención francesa como exhibiciones extranjeras. Es más adelante, en 1863, cuando Enrique Orgueta se da a conocer como el primer luchador mexicano y crea las bases de lo que sería la lucha mexicana. Es impresionante cómo los luchadores se lanzan por los ailes, pero ¿sabes algo Luis? Hay otro lanzamiento que es muy importante en la cultura mexicana y que es llevado a cabo para ganar el amor de tu vida. Y sí, es el lanzamiento del ramo de la novia en una boda tradicional mexicana. Las bodas mexicanas. México es un lugar lleno de tradiciones en casi cualquier celebración, por lo tanto no podría faltar las prácticas más significativas que se realizan en las bodas mexicanas. Estas contienen un gran valor cultural para cada novia y novio mexicano, ya que aún con los jóvenes más modernos, estas tradiciones se llevan a cabo en signo de una buena señal para el matrimonio de los novios. El origen de estas prácticas es variado, pero las tradiciones mexicanas de las bodas principalmente se remontan a tiempos antiguos de la época azteca, en los siglos XIV y XV. Sin embargo, muchas de las costumbres católicas se introdujeron cuando los españoles llegaron a México y conquistaron el imperio azteca, en 1521. Por ejemplo, la preparación de los novios que consiste en un curso o plática recibida en la iglesia local más cercana a ella. Esta tiene la finalidad de verificar si los novios están preparados para la vida matrimonial, contándoles la verdadera realidad, que es estar casado. Inclusive puede dar asesorías extra si el padre encargado así lo considera. Lo siguiente en la lista es el vestido de la novia, tradicionalmente blanco como signo de pureza y castidad. El vestido es una parte de suma importancia para la novia, y en donde las mujeres de la familia de la joven se reúnen para dar el visto bueno. En general, esto es una práctica que se lleva a cabo en muchas partes del mundo, pero existe otra, que es la obtención de algo viejo, algo nuevo, algo prestado y algo azul. Lo viejo es un símbolo sentimental que conecta a la novia con sus raíces familiares. Por lo general, es una reliquia llevada de generación en generación. Lo nuevo es lo representativo de la nueva vida que la joven tendrá en su matrimonio. Lo prestado es para darle suerte a una próxima novia y bendecir el matrimonio. Finalmente, lo azul representa los valores de la fidelidad y pureza. Después de aquella preparación, sigue la misa en celebración de las dos personas en donde se ven aún más prácticas. Por ejemplo, el padrino y la madrina de velación, quienes son considerados por la pareja a casar como un matrimonio bueno y feliz ante los ojos de Dios. Ser estos personajes son motivo de honor para cualquier matrimonio mexicano, ya que es seleccionado con mucho cuidado y la responsabilidad que se le da es muy grande debido a que serán ellos los encargados de guiar y escuchar a la nueva pareja en caso de tener problemas matrimoniales. Además, los padrinos hacen entrega de la Biblia y rosario como forma de bendecir al matrimonio. Además de esto, se debe de decir el rezo de la novia, antes de la ceremonia, quien es mencionada por la madre de la novia o ambos padres. Ellos dicen la oración para bendecir a la novia y al futuro marido, para tener una buena vida próspera juntos. Luego, prosigue la entrega de las arras, las trece monedas de oro bendecidas por el sacerdote durante la ceremonia. El novio las entrega a la novia. Estas representan la certeza del novio, la confianza indiscutible y una declaración de sus buenos bienes. Cuando la novia las acepta, se compromete a honrar a su certeza y confianza. Los novios tendrán que estar en la mayor parte de la misa sobre la almohada de rodillas, que es una almohada especial para la pareja. Después se les coloca el lazo, que es un gran rosario o cinta blanca, que enreda a los novios en forma de ocho. Alrededor de sus cuellas o muñecas, simbolizando la unión de la pareja y el vínculo inquebrantable de su amor y confianza. En una boda mexicana no solo existen los cuadrinos de oración, hay muchos más, pero otra madrina importante es la de ramo, que es otorgado a una infanta de personalidad pura, quien dará el ramo a la Virgen María, y al título de la niña de las flores, quien hará un camino de pétalos de rosa en el pasillo de la iglesia para que entre la novia y el niño o niña de la cola de la novia, quien tomará la cola del vestido de la novia para que la futura esposa pueda caminar sin problemas. Finalmente, la salida de los novios, acompañada de una lluvia de arroz generada por los invitados, que simboliza la fertilidad y pureza del matrimonio. Una vez terminada la celebración religiosa, la fiesta sigue en la casa de los recién casados o en un salón de fiestas, en donde después del almuerzo, comida o cena, los novios hacen un recorrido por todas las mesas de los invitados. La novia llevará una zapatilla blanca tradicionalmente decorada con bordado, en donde las mujeres invitadas ponen dinero en ella para apoyar a la joven pareja con los gastos de la boda. Los hombres invitados colocan con cinta adhesiva el dinero en la camisa del novio. Después se lleva a cabo el aventar el ramo de la novia. Esta tradición es una de las más representativas, ya que la mujer que lo atrape encontrará nupcias en el próximo año, lo que es muy parecido al lanzamiento de la corbata del novio o la liga de la novia. Finalmente se hace la tradicional víbora de la mar, que es cuando los novios se suben a dos sillas y sostienen entre los dos el velo de la novia. Las damas de honor, la madrina y otras mujeres sostienen a la novia fuertemente, mientras que los hombres y el padrino sostienen al novio. Lo que prosigue es que todos los invitados se toman de la cintura haciendo una gran y extensa hilera. Después van golpeando con los hombros a la novia y al novio, bruscamente, para tratar de derribarlos. Eso muestra la fuerza que tendrán los cimientos de la relación. Si alguno de ellos llegara a caer, representaría un mal augurio para el matrimonio. En algunas partes se celebra el baile del guajolote, que también era signo de benevolencia hacia los dioses antiguos. Sea cual sea el tipo de boda que tengas, las bodas tradicionales de México están llenas de antiguos ritos, que se han conservado de generación en generación. Hay muchas más tradiciones en México, sin embargo, tendrás que esperar a nuestro próximo capítulo en el siguiente video. Te damos las gracias por llegar al final de este video, compártelo y dale like. Además, no olvides suscribirte a este canal. Además, no olvides escribir en la cajita de comentarios tu canción favorita de mariachi. Compártenos tus fotos en nuestras redes sociales acerca de si alguna vez atrapaste el ramo. Nos vemos hasta la próxima. Tradiciones de México, las prácticas que hacen nuestra cultura. Gracias. 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 Gracias.